Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima Mándame tu vino, mueve los cabines Y se da el ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te supone pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mami, mi sesión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, te lo dejate llevar, te afecta la jugá Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima Cuando me estuvimos a ver lo que deseamos Conmigo del TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído gimiéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Estos días comprando, los gustes, mamita, quieres Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, los días volando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá bajo enlojarte Toda la parte Por tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo estoy rapido, hasta tu estado lima Cuando me estuvimos a ver lo que deseamos Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Soy más más que más jota El más que suena Flow y menor Vamos matando Yo estoy en todo lo que Donde está Te voy a arrastrar Deja que llegar a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la verde al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Trá, 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 trá Trá, trá, trá Los, los, los hagamos Dije que ella quiere ir a jugar A los reyes de los David A los, a los, a los, a los, a los, a los gu opportunities Le cortamos la mano Ah, 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 ah Los hagamos Depthema pegamos, jonamos Los pares, explotamos Caja, vecinas, hasta mí nos vamos Bush y Versace y la tienda Tomo todos positivos Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo Meta tu pollo locas, no me hice más el pago con el chino Si no la convivo estamos chino Somos todos positivos Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo Meta tu pollo locas, no me hice más el pago con el chino Si no la convivo estamos chino Hombre paluro, opa, y es que ella quiere que quita el arroz Quita, no, pero es gente que se van a patar Pelas, todos los míos andan con la pista en la casa Te da tanto así, metiando suiza A po, nena, vente pa' que quítate los tap A co, dile a tu gato que mejor se evite A co, si no quieres que la queme por tona A hoy le quité el molagro Como los rompes discotecas Me quedan mirando esa gata Dije, me pone coqueta Tu gato es feca, feca Es el ojo y una maleta En caleta, está en la pereta Si peteado el locodrón Embre de juventud, nunca Julián Con tu perra lo matón Estamos quemando en un blog No me hablen a jibo, hoy hueón Somos todos positivos Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo Mientras tú voy yo lo cantando mis temas del pavo cochino Y no quiere que la queme por tona A hoy le quité el molagro Quema la mano A, 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 lo hagamos Temas pegamos, jonasmo, los paris, explotamos Cajas, veginas, atamos y nos vamos Bushi, versaxi las tiendas, shoreamos A los bones giles no les compramos Y a la yuta por al lado les bajamos A, viviendo como el Chapo Las galetas están llenas de billetes como el Chapo Embre de jonasmo está fuerte un nuevo capo Noli, como el chorro, hueta y hibo hoy Paco Viviendo como el Chapo Las caletas están llenas de billetes como el Chapo Embreo, jodamos, está fuerte, un nuevo capo No lees como el Jero, we the Rivo, hoy Paco Somos todos positivos Y es el que tú quieres que te toques Para cagrándome en vivo Mientras tú voy a los cantando Mis temas del pavo con Chino Chino, la conmigo en toda mi cocina Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Somos Flor Menor Verles este family produciendo Tra, tra, tra Rich Sosa Y me voy a ligar La calle Julia te voy a llegar Y con los míos te voy a rentar Deja gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagadores ya no valen Importante, miren feo Miren como charla No el hombre, pistola Y el gatillo no lo jala Deja gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagadores ya no valen Importante, miren feo Miren como charla No el hombre, pistola Y el gatillo no lo jala No aguanta hasta las dos Hola, me gusta esa nena Porque es Pikachu Hola, esa gata Menando ese pegozo Hola, parece que le gustaron Las pistolas Hola Le gusta mi fraganti Paga homo anti No le como lloro Tu gata se quito el panty Le gusta mi corte Y la fiesta punky Y en la nave Escuchando unos temas de lanky Tomando ese dope Palaje Los paris me instales Más de diez putas tengo Perreando en la pared Me chanté con las tres Maritud hipercoses Nena, que tú quieres Que dos jarras te lo choqué Los gones hartan Escuchando jabbana Tirando velas Y las pelas me resbalan Andamos de pana Newlock Jimuela Rame importante Shanté en algunas Mira rata Que ande jacto Jactan Par de cabrones activo Con mil locotrones Shoreo Datos de millones Jornando las polaciones Llegué yo Patrón de patrones Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagores llenos de bala Importante Miren feo Miren como charla No es lombro en pistola Y el gatillo No lo jala Agata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cagores llenos de bala Importante Miren feo Miren como charla No es lombro en pistola Y el gatillo No lo jala A estos giles Le hacemos cabr Estoy sonando cabrón Aquí un modón Freiteando con el pistolón De la cuarta Al más cabrón Y a tus hay quienes dos Homo dile a tu gato Que yo reparto blog Homo en el alta Gama escuchando unos yo Homo lo jino Le agí Paga bajar to O no A ellos dos Hay quienes dos Homo dile a tu gato Que yo reparto blog Homo en el alta Gama escuchando unos yo Homo lo jino Le agí Paga bajar to O no Bajar to A estos giles Le hacemos cabr Estoy sonando cabrón Aquí un modón Freiteando con el pistolón De la cuarta Al más cabrón Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cabares llenos valen Por que te miren feo Miren como charla No los pistolas Y el gatillo No lo jalan Esa gata chica mala Tráete una bala Que ando con los míos Los cabares llenos valen Por que te miren feo Miren como charla No los pistolas Y el gatillo Prrrra Ah Yedú hay quien es Yedú hay quien es Humuo Pues menos belez Desde family Produciendo Y en los controles Ah Yendo palo Prrrra En la globeta En la garra T'estalo T'estalo Ah Los perfumes opacos a corraban Paca los kills nos dan No llegan, no hacen la llave Teje cuestro en una bar con mis panas En pregos mamuelan Rino de la poli, gata vente, te hago mi shorty, paga no jugá y stori, paga yao, estamos tomando unos hornis. Tranquilando con mi corey, paga más jodas las monis, en la guata, en la fori. Dino de la poli, gata vente, te hago mi shorty, paga no jugá y stori, paga yao, estamos tomando unos hornis. Taki que ando con mi Cori, paga más obra en la mona y en la guata hasta la foria. Por zapo, listo pa' la traco, ando con mi compa esta noche bien bellasco. Somos anti-giles, también anti-paco, flaca, modelame esta noche con la Gucci y los tacos. Los perfumes son Paco, Paco Raban, pa' acá los giles no dan, no llegan, no van tan aquean. Deje cuestro en una van, con mis panas en breto, mamuela. Porque andamos de la mata, hijos de la gran maraca, en el enculiendo par de gata, pístate las patas, y dejemos ratatata, par de panas que ponen las guata, ah, ah. Tirando de la poli, gata, vente, dago mi shorty, paga, no jugáis stories, pagayao, estamos tomando unos conis. Taki que ando con mi Cori, paga más obra en la mona y en la patata a la foria. Taki que ando con mi Cori, paga más obra en la mona y en la patata a la foria. Ah, 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 ah. ¿Por qué andan de la fushi, yo bajo la Gucci? Bájame la puji, gata, ropa, gente, dozi. Se lo meto en la maca y después pa' yacuji. Detonamos los paris, los cajeros, la musis, mujiga. Lo, 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 dejemos la quita, calumbran pistolas, dispara, no les das. Andante en la perra y de frente atrapa a tu gata cuando canto la dejo. La vereta es buena, prrr, pa' Miami dando unos trrr de los paris viejos y este rrr. La vereta es buena, prrr, pa' Miami dando unos trrr de los paris viejos y este rrr. Prrr, 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 ah, flor menor, ah, ya dos hay quienes, ya dos hay quienes, homo. Prrr, librando de la poli, cada vez te hago mi shorty, paga, no jugáis stories. Para callados estamos tomando unos cojones y estas Kecando con mi cori, paga majo, brr a las moniglas y las guatas hasta la fori. Yo te不錯is, ves que te hago mi shorty, paga, no jugáis stories. Para callados estamos tomando unos cojones y estas Kecando con mi cori, paga majo, brr a la moniglas y la cuatas hasta la fori, ah,avin cayu damelo, brrr, brrr. Bienvenendo, chicos y hoy soy quien es homo. ¡Suscríbete! 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 Siempre bajamos la aduana, trae pa' la amiga que ando con mis pana, quita tejos pa' ti habana, ma' doscientos, lirando las perras. Siempre bajamos la aduana, siempre bajamos la aduana, cortando las pacas, gol confundido te volamo' las patas, te amo' a pillarte los hiperkin por rata, tu puta en la cama, pone maraca. Mire que le bajo unos pages de tu gigon yapa, la vieja me pone jata, gastando el festivo conmigo ya se escapa, shorté a lo maldito rompiendo la chapa. La Gucci con Tommy, flayte a lo Tony Montana, la conmijo en Dolce Gabbana, quemando en la habana, habana, quítate la ropa nena que te tengo gana. La Gucci con Tommy, flayte a lo Tony Montana, la conmijo en Dolce Gabbana, quemando en la habana, habana, quítate la ropa nena que te tengo gana. Trae pa' la amiga, gastando con mi pana, quítate la ropa nena que te tengo gana. La Gucci con Tommy, flayte a lo Tony Montana, la conmijo en Dolce Gabbana, quemando en la habana, habana, quítate la ropa nena que te tengo gana. La Gucci con Tommy, flayte a lo Tony Montana, la conmijo en Dolce Gabbana, quemando en la habana, habana, quítate la ropa nena que te tengo gana. Encapuchado a renta los chibeteados hasta los cocos Quieren llegarle pero yo los veo flojos Le marchamos la pared, toda de rojo No se maren que todo es morrojo Vamos a irnos Ricky, Ricky Rico La Juanita que le da en el esturón La López da en el cajulión Le gusta mi corte Porque yo le meto cajón Vamos a irnos Ricky, Ricky Rico La Juanita que le da en el esturón La López da en el cajulión Le gusta mi corte Porque yo le meto cajón Estamos llegando pa'l bloque Tomando unos E2P Giles tienen envidia en su garaje Los Norte y los mios en la dos Y hasta que yo que los tuyos no homa Los hijos operan con la gope Y andan de la ropa estos hijos de la P Contando plata y los giles tirando pelas Tu perra es etra pa' pelas Nena tengo de ma' en baje ma' la jerenna Brrrr Tu gata gemes velo Divierta a mi hermano que está cumpliendo condena Está sonando la sirena Bajemos pa' mi zona que los tambores suenan Pa' que van a hacer la mona Mámenos Ricky Ricky Ricón La cuarenta caleta en el cinturón La lopeta en el cajulión Le gusta mi corte Porque yo le meto cajón Mámenos Ricky Ricky Ricón La cuarenta caleta en el cinturón La lopeta en el cajulión Le gusta mi corte porque yo le meto cabrón Ustedes son como los limones, puro que se exprime Deje la calle porque convertí la música en mi pymes Y me culio todo viña, me culio todo chile Si el género fuera escuela, todos los ramos me rímen Y Ricky Ricón, toda mi puta con arriba Reciento silicón, llegamos pa' los parís Y le siente la presión, si quieren dar jugo Vamos a darle rock and roll Que tengo parcero listo que de vuelo se pegue a la ruta Lo suyo no huele a nadie, al bando le gusta mi puta Recobrimos que se le paga la diferencia en la grupo el muta Agua porque en esta agua se están hijo de la puta Ah, fue el menor Los patos feos incorporei Por ti yo jaló gatillo, tu puyo dice que es mío Pero tienes pelado el bolsillo, es el otro amarillo Yo hasta sin cadena brillo Yo dije que quiere que la buscar en este montillo Ti, yo jaló gatillo, tu puyo dije que es mío Pero tienes pelado el bolsillo, es el otro amarillo Yo hasta sin cadena brillo Yo dije que quiere que la busque en este montillo Menores, todos los multicolores, traje tus y dos sabores ligeros y de dos colores, pero no te me enamores, yo no estoy pa' darte flores, gata, te busco la vieja y que traes pa' la amiga, que yo ando con pa' de amigos, a ver que la quiero, pero ni esta no la sigo, le golpeo una con mi mochino, vamos pa' la Gucci, te llevo a la Valentina, como la nueva era, hijo de la gran maraca, dalo pa' esta rata, pa' que se piste la pata, tamañando números, giles, copias baratas, vamos en la noche escuchándonos, espérate pa' acá y ahora que soy yo en esta alma, nos vamos pa' la Europa, escuchando pa' la Europa, gata, quítate la ropa, que yo ando con el lewis, tomando jara en copa, le gustó mi corte en la garaje, le nota y ahora que soy yo en esta alma, nos vamos pa' la Europa, escuchando pa' la Europa, gata, quítate la ropa, que yo ando con el lewis, tomando jara en copa, le gustó mi corte en la garaje, le nota. Pues tío, jaló gatillo, tu puyo dice que es millo, pero tiene un pelado al bolsillo, déjelo que un amarillo, yo hasta sin cadena brillo, yo sé que quiere que la busque en el deportivo, jaló gatillo, tu puyo dice que es millo, pero tiene pelado al bolsillo, déjelo que un amarillo, yo hasta sin cadena brillo, yo sé que quiere que la busque en el deportivo, ah, ya dos hay que en el humo, fue el menor, y en los controles, lewis homen, es importante los y quejes de dones. ¡Extasis on the shit! 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 ¡ ה loss! ¡Rebotado el cachete! ¡Ma ha ha ha! ¡Extasis on the shit! ¡Extasis on the shit! ¡Logie! ¡Happos! ¡No day ni pa moschila! ¡Tu puta conmigo vacila! Los giles conmigo no� Twin dmme imén con pila, y todos planting aσιón. Traje pa' la amiga que ando con mi panà, quitatejos pa'dateg banamá. Manama, doscientos, lirando las perras, hombre, bajamos la aduana Trae pa' la amiga que ando con mis pana, quítate vos pa' tía, manama Doscientos, lirando las perras, siempre bajamos la aduana Siempre bajamos la aduana, cortándola pa' acá Por confundido te volamos las patas, te damos a pillarte los hiperquim por rata Tu puta en la cama, pone maraca Mire que le bajas unos pajes de tu jicón, llapa Baby que me pone jata, gastando efectivo conmigo ya se escapa Shotealo maldito rompiendo la chapa La Gucci con Tommy, flatealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana, quemando a la Habana, Habana Quítate la ropa nena que te tengo ganas La Gucci con Tommy, flatealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana, quemando a la Habana, Habana Quítate la ropa nena que te tengo ganas Trae pa' la amiga que ando con mis pana Quítate la ropa nena de Beto, sergio en Dolce Gabbana Ah, y el duje tiene homo, flow y menor, VLGT produciendo La Gucci con Tony, vete a lo Tony Montana Vamos a pasar en la Habana, quemando en la Sabana Habana, quítate la ropa, nena que te tengo, maná La Gucci con Tony, vete a lo Tony Montana La conmigo en Dolce, cabana, quemando en la Sabana, habana Quítate la ropa, nena que te tengo, maná Aquí, acá, todo mi padre Ned on the ship No, pero, oye mami Y le hacemos una raja con más Pa' dos feos penas, andamos pa' dos A los guanes que les culo, les quitamos el dado Y nosotros nos vemos, nos ha decidido ir a ir pelas temados Oh, ya que eres molino, lejos pa' monear la poli Diglo con Rooney, visto to' mi Versace Tenemos pito a la Conchi, en el pari y está lavo por la joven Queremos pa' Geno Rico, por daño el jugón de tu parafija, verigo Llegué, tú quieres nena, vamos a Geno Rico, rico y hoy ladrón nos jodos chico Llegué, cada vez te paga, gastemos plata, puente, salda Giles tirando pelada, porque andamos de la mata Y por tanto te digan algo, porque le queramos las patas Le queramos las patas, la grupo es pa' to' esta rata Provencio, este hijo de la gran malaga Toda la gata es loca, menos andas es pota caca Yo dije que ella es tan loca, su cara no to' veía acá Ella quiere molino, lejos pa' monear la poli Diglo con Rooney, visto to' mi Versace Tenemos pito a la conchi, en el pari y está lavo por la joven Tire molino, lejos pa' monear la poli Diglo con Rooney, visto to' mi Versace Tenemos pito a la conchi, en el pari y está lavo por la joven Con el corte que le damos, pa' que el juego nos reestamos Por el pico, a los giles nos bajamos A la jada la culiamos, después del arte pari a la perra despachamos Ni al papa le compramos, a juguallas nos llevamos Y los pari explotamos, discoteca reentamos Porque se nos da la mano, yo dije que ella quiere un vestido por la joven Con el corte que le damos, pa' que el juego nos reentamos Por el pico, a los giles nos bajamos A la jada la culiamos, después del arte pari a la perra despachamos Ni al papa le compramos, a juguallas nos llevamos Y los pari explotamos, discoteca reentamos Porque se nos da la mano, yo dije que ella quiere un vestido por la joven Ay, tengo su gata con más dedos Y tus gata con más dedos Por las noches te van a llamar, que tiene ganas de portarte mal Ya no te estoy activo, para darte más fastigo Si me sigues yo te sigo, te gusta que le hace falta Acagata a mí, me gusta, ella high Lo que pasa cuando estropea a buscar yo y con mi vida es que me educa Agata a mí, me gusta, ella high Lo que pasa cuando estropea a buscar yo y con mi vida es que me educa Agata a mí, me si tú quieres una ayuda, hablo a shere Una noche en su cartera, pone looky en la carretera Tiene polares, ella española, el vibro es Panamera Ja, es lo que pasa porque no ando con la perra y si supiera Que hasta la medida se me pela, ja, ja Esa gata me hace mala, confesí de darme esas horas Le gusta mi corto que ya sabe que yo me porto mal Esa gata es una bici, una bici, bici Y hay nada que te paga, bici que yo tengo pa' gastar Aquí en los bolsillos tengo un millón Si bebe lo voy a gastar y si es que se nos da Ya en eso estoy activo para darte más castigo Si me sigue yo te sigo, se nota que le hace falta un amigo Jajaja hierja gatame Me gusta, ella hi Lo que pasa cuando el trope a buscar yo se me quita que me educa Gata, dime si tú quieres una ayuda, hablo a shere Añaja hierja gatame Me gusta, ella hi Lo que pasa cuando el trope a buscar yo se me quita que me educa Gata, dime si tú quieres una ayuda, hablo a shere Es verdad que sí, yo tú sabes que no somos primeros Lukey Brown, lo que te cago en plomo y déjense ver Se le anotan ya los gelos, somos los de la nueva Eres giles, envidiosos, man Lukey Brown se junto con él, jaja, fue menor Brrr Me gustaba, me gustaba, me gustaba Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba Me gustaba, me gustaba, me gustaba Trajezuni, co' de moly A lo va a tener una gente pa' calle, sube tú ni story Toda la fe de to'a, to'a, chipe'a con runy Vámona, doscientos, escapando de la flan Trajezuni, co' de moly A lo va a tener una gente pa' calle, sube tú ni story Toda la fe de to'a, to'a, chipe'a con runy Vámona, doscientos, escapando de la poli Estos giles se pegan a cojote De pastilla tengo un pote, en flotan se dope Estamos todos en nega, está librando la gope Tu pollo lo anda de la rope Y sonamos estos los parís que vamos Se nos da la mano porque ya yo estoy vagano Un día la joseamos, al otro día descansamos Y nos tapizamos, debe ser si nos perchamos Si tira el pelado, cuando sea nos matamos No lo es como vivo, el otro día te asustamos Andamos de pana, la corre a un ferragamo Se quedan mirando por el corte que le damos Después del party, te llevo pa' los moteles Un reggaeton maldito pa' los astis y las mujeres Hemos una placere, un volteo en un Mercedes Nena, yo me si tujera Traje tu cito de moly A lo gante nena, ve este pack Y sube tu mi story Todas las pelotas están todas chipias con runy En la nave escuchando unos floys Yo sé que tú quieres que sea tu bad boy Nena, disfruta el hoy Por si mañana no estoy Ella quiere un perro y un perro le doy Esa gata sabe que hoy su bendito Su corte es mi bandida y yo y su maldito de la nave Y hasta jamás estamos fumando unos pitos Nena, ve este pack a la correja Todas las pelotas están todas chipias con runy Vámonos, siento de escapar a los astralis Traje tu cito de moly A lo gante nena, ve este packa Y sube tu mi story Todas las pelotas están todas chipias con runy Vámonos, siento de escapar a los astralis Y ahora le digo bye Mano pa' gilenoay Monando pa' donde vos no estrais Soy enfermo y hoy tu pa' ahí Nena, ve este packa, quítatelo pa' que huay Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes somos Los menores y fames regores los controles ¡Ah! Hacemos palos Música Usted queja, vende ficha Entro pa' la disco y se le moja la chicha Quiero una ru, viaja corte suiza Escápate conmigo y te deja con la visa Usted queja, vende ficha Entro pa' la disco y se le moja la chicha Quiero una ru, viaja corte suiza Escápate conmigo y te deja con la visa To' lo coja caro, disparo, volteo en un camaro Usted que me robamos, nos vamos Viene la ayuda, libramos, tirando la percelda To' lo coronamo' a son Estamos listo pa' la misión, hon Tu pollo lo voy a un zorroño Le saco pistola, lo y pudo La pistola, en caleta, en el esturón Chibi diabalo, loco troma Culiendo en el sillón Tu mi bombonillo es tu patrón Poneme el celo de moda, yo Aunque si to' se haga conmigo Se dispara por limón To' giles son hueones Están esperando que me detone Ando con las cones Las dejas hasta ahí los millones Perra vuelta loca, tirándome los cartones Las deje moja cuando pone mis canciones Ones, andamos con un par de cabrones Hay en dos lados por ir hasta las millones Tu perra se toca cuando mis temas ponen Estamos dejando plata y rompiendo corajones Usted queja, vende ficha Entro pa' la disco y se le moja la shisha Quiero una ru, vieja corte fija Escápate conmigo y te jaco la vista Usted queja, vende ficha Entro pa' la disco y se le moja la shisha Quiero una ru, vieja corte fija Escápate conmigo y te jaco la vista Toma, nena tengo de más Yo sé que tú querés Bajemos pa' la arena Vamos pa' la 1.7 Yo sé que tú querés Conmigo contar billetes Pa' lo oscuro estamos enfermo el link Con los míos mandándoles corny A los giles yo le dejaba Con la Glock con Rooney A doscientos librando de la poli Pa' lo oscuro estamos enfermo el link Con los míos mandándoles poli A los giles yo le dejaba Con la Glock con Rooney A doscientos librando de la poli Flor menor, ya tú sabes que no somos VLGT produciendo A los giles yo le dejaba Clariby Un saludo Que no tienes mucho Un saludo Un saludo En Una Glock con Rooney Un saludo Un saludo Ya tú sobre mi team ¡VALO! MUST YOU! Un saludo Ya tú con Peítale Con Rooney Un saludo Los giles Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vámonos a 200 escapando de la poli Estos giles se pegan al cojote De pastillas tengo un pote Enflotados de dopes Estamos todos en el gata Librando la gope Tu pollo lo anda de la rope Y donamos estos los paris que vamos Se nos da la mano porque ya yo estoy vagano Un día la joseamos, el otro día descansamos Y nos tapizamos de besas si nos perchamos Si tira el pelado cuando sea nos matamos No lo es como vivo, el otro día te asustamos Andamos de pana, la correamos, ferragamos Se quedan mirando por el corte que le damos Después del party, te digo pa' los moteles Un reggaeton, un maldito pa' los artistas y las mujeres Hemos una placere, un volteo en un Mercedes Nena, dime si tú quieres Traje tu cico de moly A lo gante nena, ve este packa y sube tu un histori Todas las peras están todas shippias con Rooney Vámonos a 200 escapando de la poli Traje tu cico de moly A lo gante nena, ve este packa y sube tu un histori Todas las peras están todas shippias con Rooney Vámonos a 200 escapando de la poli Traje tu cico de moly A lo gante nena, ve este packa y sube tu un histori Todas las peras están todas shippias con Rooney Vámonos a 200 escapando de la poli Y ahora le digo bye Mano, pa' gileno, ay Ponando pa' donde vos nos traes Ay, ay, soy enfermo y hoy tú pa' ir Nena, este packa, quítatelo pa' tu wey Ah, ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es, somos los menores Infame, rego, reloj, costole Ah, ya no es palo Encapuchado a reventa los shippeteados hasta los cocos Quieren llegarle pero yo los veo flojos Le marchamos la pared, toda de rojo No se mareen que todo es poco rujo Vamos a geno, riki, riki, riko La guaneta que le dan el cinturón La lopeda en el cajulio le gusta mi corte Porque yo le me do gajo Vamos a geno, riki, riki, riko La guaneta que le dan el cinturón La lopeda en el cajulio le gusta mi corte Porque yo le me do gajo Estamos llegando pa'l bloque Tomando unos G2P Giles tienen envidia en sus caras En los noteles, los míos en las dosis Hasta que yo que los tuyos no jodan malos Y cooperan con la gope Y andan de la ropa estos hijos de la perra Cortando plata y los giles tirando pelas Brrrr, tu perra se trapa pelas Nena, tengo de más en paz, que más las herenas Brrrr, tu gata se me peló Divierta a mi hermano que está cumpliendo condena Está sonando la sirena Bajemos pa' mi zona que los tambores suenan Pa' que van a hacer la moneda No riki, riki, rikón La cuarenta caleta en el cinturón La lopeta en el cajulio le gusta mi corte Porque yo le meto cabrón No riki, riki, rikón La cuarenta caleta en el cinturón La lopeta en el cajulio le gusta mi corte Porque yo le meto cabrón Ustedes son como los limones, puro que se exprime Deje en la calle porque convertí La música en mi pyme Si me culio todo viña, me culio todo chile De genero fuera escuela, todos los ramos me erime Y riki, rikón Toda mi puta con arria Reciento en silicón Llegamos pa' los parís Si le siente la presión Si quieren dar jugo Vamos a darle rock and roll Que tengo parcero listo Que de vuelo se pegue la ruta Lo suyo no huele a nadie Al bando le gusta mi puta Tengo primos que se le paga la diferencia La grupo es muta Agua porque en esta cosa Soy tan hijo de la puta Tengo sus cartas con más besos Por las noches se van a llamar Que tiene ganas de portarte mal Ya no te estoy activo Para darte más castigo Si me sigues yo te sigo Se nota que le haces falta Mira a mí Me gusta Ella high Lo que pasa cuando el tropeo cae Y se me quita Es que me educa Gata dime Si tu quieres una ayuda Habla chere Agata a mí Me gusta Ella high Lo que pasa cuando el tropeo cae Y se me quita Es que me educa Gata dime Si tu quieres una ayuda Habla chere Tiene dos en su cartera Pone looky en la carretera Tiene bolores Ella española El vidrio es Panamera Jabe lo que pasa Porque no ando con la espera Y si estuviera Que hasta la medida Me vela Ja ja Esa gata me hace mala Confesí de darme esas horas Le gusta mi corto Que ella sabe que yo me porto mal Esa gata una bici Una bici Bici Ya hay nada La gente paga bici Que yo tengo pa' gastar Aquí en la portilla Tengo un millón Si bebe lo voy a gastar Y si es que se nota Que yo no estoy activo Para darte más fastigo Si me sigue yo te sigo Se nota que le hace falta un amigo Ja 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 Y esa gata a mí Me gusta Ella high Lo que pasa cuando estrope a buscar Yo se me quita Es que me educa Gata dime Si tú quieres una ayuda Blasheri Ja 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 Gata a mí Me gusta Ella high Lo que pasa cuando estrope a buscar Yo se me quita Es que me educa Gata dime Si tú quieres una ayuda Blasheri Ya tú sabes que sí Ya tú sabes que no somos peines No es Lukey Brown No te hagan plomo Y déjense verse No te hagan los gelos Somos los de la nueva Bajera Gil es envidioso Lukey Brown se junto con él Ja ja From my north Brrrr Me gustaba Ya Me gustaba Me gustaba Me gustaba Me gustaba Lirando de la poli Gata vente Te hago mi shorty Pa' ganos hubay stories Pa' callao' estamos tomando unos joni Tranquiqueando con mi cori Pa' ganos hubay stories 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 Pa' callao' estamos tomando unos joni Tranquiqueando con mi cori Pa' ganos hubray la money En la guata está la fori Los zapos listo pa' la traco Ando con mi copa esta noche bien bellasco Tomo anti-giles también anti-paco Fraca modelame esta noche con la Gucci y los tacos Los perfumes opaco Paco Raban Paco los giles no dan No llegan No van tan latean Te secuestro en una van Con mis panas En breto mamuela Porque andamos de la mata Hijo de la gran maraca En el encuelendo par de gata Pítate las patas Y dejemos ratatata Par de panas que pone la guata Tirando de la poli Gata vente Te hago mi shorty Pa' ganos hubay stories Pa' callao' estamos tomando unos joni Tranquiqueando con mi cori Paga más joder a la money Y en la guata está la fori Tirando de la poli Gata vente Te hago mi shorty Pa' ganos hubay stories Pa' callao' estamos tomando unos joni Tranquiqueando con mi cori Paga más joder a la money Y en la guata está la fori Ah, 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 ah Porque andan de la fushi Yo pa' jola Gucci Bájame la puji Gata jopaje de tuji Se lo meto en la maca Y después pa' yacuji Detonamos los paris Los cajeros La musica Lo, 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 lo Dejemos la quita Calumbran pistolas Disparan no les da Bajan de la perra Y de frente Atrapa' tu gata Cuando canto la de La vereta Juana Pa' Miami Dando unos trrr De los paris de hoiter La vereta Juana Pa' Miami Dando unos trrr De los paris de hoiter Brr, 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 brr Ah, flor menor Ah, y a tu jae kene Y a tu jae kene homo Brr, librando de la poli Cada vez te hago mi shorty Pa' ganos hubay stories Pa' callao' estamos tomando unos joni Tars kickando con mi cori Pa' amas jobra' las money En la guata hasta las fori Gata venteta con mi shorty Pa' ganos hubay stories Pa' callao' estamos tomando unos joni Tars kickando con mi cori Pa' amas jobra' las money En la guata hasta las fori BKU, ¡Dame-Lo!